Señor, vengo a tu presencia, por lo malo que yo he sido Disculpas, has perdonado, y hoy me encuentro arrepentido Me encontraba prisionero, en las sendas de maldad Pero clame a Jesucristo, y él me ha dado libertad Cristo dice, ven a mí, tú a la que andas perdida Yo soy la luz de este mundo, yo soy la verdad y la vida A tus pies vengo, Señor, de rodillas e implora Salvación por los perdidos, y al cautivo libertad De la oscuridad en tu vida, Cristo alumbra tu destino Porque Cristo es la antorcha, el que alumbra tu camino Cristo dice, ven a mí, tú a la que andas perdida Yo soy la luz de este mundo, yo soy la verdad y la vida